Realmente tiene el deber, la obligación y el mandato de hacerlo es justamente el ENINCI a través de su personal destacado. Sin perjuicio de ello, quiero dejar aclarado en primer lugar que vamos a acompañar este acuerdo porque entendemos que es la manera más práctica de solucionar este conflicto que responda tanto a los intereses del ENINCI, que representa a ambas localidades, como así también de la empresa. Pero sí queremos, y se lo hemos hecho saber cuando estuvo presente el Ejecutivo del ENINCI, que necesitamos como representantes del pueblo conocer de manera detallada de qué manera se va a implementar de aquí a futuro estos controles que a las claras no han sido justamente los más acertados. Y por ese motivo es que desde Comisión sugerimos que se le pidiera un informe escrito a los directivos del ENIN para que tengamos nosotros acá en el Consejo y que no se vuelvan a reiterar situaciones de este tipo la forma en la cual se iban a llevar a cabo estos controles y hacer que la empresa realmente cumpla con lo firmado. Hasta ahora y en este momento que estamos votando este acuerdo transaccional que van a firmar los dos municipios, o sea, el ENIN representando a los municipios con la empresa, no tenemos realmente en este momento de qué manera se van a hacer estos controles, de qué manera se va a modificar la forma en la cual se va a llevar adelante la tarea de evitar que situaciones como las que se están ventilando vuelvan a ocurrir. Eso realmente en lo personal me preocupa y me gustaría que más temprano que tarde tengamos esa información y poderla procesar y también hacerla pública si así lo amerita. También quiero decir que es real, y en esto no podemos decir otra cosa, que la empresa Pampa Energía desde que está operando en el yacimiento ha generado cambios más que importantes en lo que es el trabajo en el terreno. Nosotros lo pudimos comprobar cuando hicimos la visita la semana pasada de cómo ha ido creciendo el yacimiento, cómo se han ido produciendo nuevas obras que traen como consecuencia un mayor trabajo, más beneficios para los vecinos de Cutralcó, de Plaza Huíncul, más beneficios para las comunas que se ven realmente reflejadas. ¡Gracias!